Zowie es la punta de lanza de una nueva generación de productos, de una nueva generación de juguetes hackeables, de juguetes que nos permiten hacer cosas para las cuales el juguete no está diseñado en principio. Tiene que ser divertido, porque si haces algo que no es divertido, pues las niñas y los niños no van a jugar con él, y nosotros lo que queremos es que jueguen con él, porque jugando van a descubrir cómo se hacen las cosas. Y Transparente es totalmente abierto. La idea es que esto evolucione y no tengamos que ser solo nosotros los que podamos evolucionar, que la comunidad que está ahí fuera pueda aprovecharlo y pueda evolucionarlo también y compartirlo otra vez. Bueno, Zowie surge como un proyecto para acercar la tecnología a los más pequeños. Nosotros pensamos que es importante que desde edades más tempranas, pues las niñas y los niños entiendan cómo se construye la tecnología y qué mejor que ellos puedan ser los que creen su propio producto. El robot de clan es un producto que viene hecho, pero que viene pensado para deshacerlo, que viene pensado para evolucionarlo, que viene pensado para que crezca con ellos, que ellos puedan cambiarlo. No lo pensamos como si fuera utópico, pero pensemos en las empresas de software de hoy, quienes las han construido. Las grandes empresas de software de hoy las han construido los niños que hace 10 o 15 años estaban jugando con ordenadores. Si solamente sabiendo de software se han construido y se ha desarrollado, el mundo del software como se ha desarrollado, si añadimos el diseño y añadimos la electrónica, pues probablemente las soluciones que esos niños de hoy van a poder ofrecer mañana van a ser mucho más completas. ¡Gracias!